de aquí de Texas. Escuche esta historia que voy a compartir con usted a continuación. Una madre escondió el cadáver de su hija de cinco años en un clóset por más de una semana. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en Houston, aquí en Texas. Según el reporte de la policía, ellos acudieron al departamento donde se hizo el hallazgo. Esto luego de que familiares acudieran en busca de la menor. Al preguntar sobre el origen del mal olor, la madre confesó que venía del cuerpo sin vida de su hija, quien había muerto en agosto 27 luego de ingerir químicos, según la versión de la madre. La policía sigue investigando este caso.